El golfista mira al caddy, golpea la pelotita, limpia el palo y se va en el carrito. O el golfista mira la pelotita, golpea al caddy, limpia el carrito y se va en el palo. O el golfista mira al palo, golpea al carrito, limpia la pelotita y se va en el caddy o cualquier otra cosa. Cartoon Network, hacemos lo que queremos.